El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Obras, avanza en la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos para garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes. Ubicado en el casco de Santo Tomás, en Alcaldía Miguel Hidalgo, este nuevo plantel contará con 55 aulas, área administrativa, canchas y auditorio. Actualmente avanzamos con trabajos de colado de patio, cimbrado de cubo para caseta de vigilancia, colocación de cancelería en puertas y ventanas, pintura de fachada, colocación de barandales y armado de techo para gradas. Además, el artista Sebastián Almanza realizó un mural en la recepción. Atender las necesidades de infraestructura educativa del nivel superior en la capital es una prioridad. En una ciudad innovadora y de derechos.